En el corazón del Parque de los Comuneros, diagonal a la majestuosa catedral diosesana de Zipaquirá, se encuentra la Puerta Falsa, un auténtico tesoro gastronómico que ofrece una experiencia culinaria auténtica de la cocina santapereña. Con una amplia variedad de platos tradicionales, como tamales, chocolate santapereño, chagua con el mojabana y ajiaco, entre otros, la Puerta Falsa es una joya culinaria de la región que no se puede perder. Además, han añadido dos nuevos platos con un toque zipaquireño que les sorprenderán. Buenos días, el día de hoy nos encontramos en el restaurante La Puerta Falsa aquí en Zipaquirá. Mi nombre es Jonathan Durán, chef del restaurante. En esta ocasión les vamos a presentar nuestra pechuga El Zipa. Es una pechuga de pollo marina de jugo de limón con sal y pimienta en un periodo mínimo de 24 horas para que nuestra pechuga absorba todo este sabor del limón. Nuestro montaje es el siguiente. Es una pechuga, como les digo, marina de jugo de limón, acompañada de una ensalada, que es la ensalada de la casa, con ingredientes frescos, cositas que también podemos encontrar en el hogar. Entonces, es una ensalada a base de lechuga, zanahoria rallada, le ponemos tomate, lleva nuestro tomate, le ponemos pepino, también lleva nuestro pepino. Le ponemos nuestra vinagreta, que es una vinagreta a base de salsa de soya, mostaza, un poco de vinagre, sal, azúcar, en fin, ingredientes con los que tú puedes jugar, buscando unos sabores agradables para acompañar tu ensalada. Esto lleva un poco de maíz tierno. Para embellecer un poco nuestro plato, lo decoramos con páprica. Es una mezcla de sal páprica que también usamos muy comúnmente en las papas francesas. Lleva nuestras dos papas cocinadas al vapor. Estas papas son papas sour, entonces les hacemos un corte y va acompañada nuestra salsa sour, que básicamente es una crema de leche con cebollín, queso parmesano, un toque de sal y pimienta. Y por último, nuestra pechuga, que ha sido previamente asada a la plancha. Como pueden ver, ahí tenemos nuestro plato y esa es nuestra pechuga el Zipa. ¡Gracias!